Música Adiós un poco más muévanse, muévanse no es, solo poco más Busquen marcas Listo Listo Pasé ¡Tanquilo! Tranquilo Bien, bien Bien Bien, lo dos a uno, ¿cómo va a pasar? Lucho Lucho cerca, Lucho Agarralo Muévanse, muévanse, muévanse ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Esa es la vuelta! ¡Dale! ¡Anda, Iván! ¡Anda, Iván! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡La boca! ¡Vale! 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 ¡Movete más cuando detenga yovo! ¡Si te de marcavá, Vali! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Dale! ¡Cápido, bravo, tirá presión, rápido! ¡Felic, quizá! ¡Felic! ¡Aventala ahí, Félic! ¡Felic! ¡Azola! 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 ¡Más ahí! ¡Azola! ¡Ahí, este ya! ¡Vale, bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Azola! ¡Dos con las manos! ¡Vamos, todos con una! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Suscríbete! 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 en el pecho palo 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 pinta de espalda esta el tiro ojo ojo ¡Feliz! 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 ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! 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 ¡Ahhh! ¡Volvete! 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 ¡Eh! ¡Ven a su fuerza! ¡Nueve! ¡Nunca! ¡Aca juega! ¡Artencí! ¡Nunca! ¡Aca! Azar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bien, bien. ¡Eh, bien! Pasaba, Udi, pasaba. Gnohorito, salte, salte. ¡Bien! ¡Maldito! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, en donde estén! ¡Bien! ¡Bien, aquí, ahí! ¡Bien! ¡Esa es, esa es! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Seguilo, Maxi! ¡Seguilo, Maxi! ¡Seguilo, Maxi! ¡Seguilo, Maxi! ¡Seguilo, Maxi! ¡Seguilo, Maxi! ¡Más información! ¡Seguilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Diego! ¡Bien! 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 ¡Bien, Diego! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡axos! La camiseta para que no se confundan… Sácatela para que no se confundan hasta que entres. ¡Pedric! ¡Pedric! ¡Vale, Mati! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Sigan, no, no, no! ¡Está bueno, no, eh! ¡Puedes! ¡Cállate, va! ¡Vale, arriba! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Adi, dale, dale! ¡Ah,urence! ¡Vale, siguen, siguen! ¡Vale, getala! ¡Vale, Mati! ¡除cut! ¡Vale, Hindus! ¿Vale, abajo? un poco ahí, más de dos vola de acá miráte ahí, pero ¿qué pasa, Leo? ¿acos? ¿cómo matas? ¡no! ¡todo con uno! ¡sí! ¡muy avance! ¡muy avance! ¡muy avance! ¡buah! ¡apá! ¡apá! ¡áijate! ¡Abrí подготов! ¡Vente por´! ¡Movete arriba, Artur! ¡ expanded! ¡VeslimoSE! ¡Abrí! ¡Abrí! Tranquilo, tranquilo. No le detrás, no le detrás. Un poco, macho. Bueno, pasó. ¿Qué está, macho? ¡Ah, dale! Tranquilo, macho. Tranquilo, tranquilo. No se muerca. ¿Qué viene? ¡Machas en medio! Tranquilo, macho, tranquilo. ¡Machas! ¡Dale, dale, dale! ¡Machas en medio! ¡Machas en medio! Tranquilo, macho. ¡Ahí la salida! ¡La salida! ¡Dale! ¡Vamos a checar la salida! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí! Bien, bien, bien. ¡Arriba! 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 ¡Acá, acá! ¡Vamos, acá, acá! ¡Aquí va, checar! ¡Aquí va, checar! ¡Oh! ¡No saqué! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Machas en medio! ¡Acá! ¡Machas en medio! ¡Finchas en medio! ¡Machas en medio! ¡Dale, dale! ¡Fumaca! 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 ¡Fuera, Polo! ¡Fuera, Polo! ¡Vale, vale, Polo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Línea, línea! ¡Ah, sí! La próxima se acabó! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fuera, dale! ¡Fue, la distancia! ¡Fue, la distancia! ¡Fue, lo ve! ¡Fue, lo ve! ¡Esta, dale! ¡Ojo! Vamos, vamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a vosotros! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! ¡A cero, a cero! ¡Vale! Muy bien, ¡más! Ahí está, dale. Dale, dale, dale. Venga, no está bien, bien. ¡Eh, eh! ¡Vaca, vaca! ¡Distancia, tío! Cuidado la pelota, Pablo. No, perro. ¿Cómo le va a tirar ahí? Pasado. Ahí no va, Pablo. Con el que viene. Con el que viene, Pablo. A ver, dale, dale, dale. ¡Está jodido! ¡Acá! ¡Adelante, Pablo! ¡Adelante, Pablo! ¡Adelante, Pablo! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Rebota la pelota para la raza! ¡Tira, tira, tira! ¡Bien! ¡Eso! ¡Está jodido! ¡Rípeto! ¡Rebota! ¡No vaya en tus manos! ¡E, eh, eh! ¡Vad, acá! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Rero! ¡Vale! 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 ¡Vale igual! ¡Vale igual! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Armundo! ¡Vete más! ¡Enmarcate! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Adelante! 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 ¡Quésalo! ¡Adelante! ¡ Exchange! ¡Adelante! ¡Fuélven! ¡No tenías que echar, eh! ¡No! ¡No! ¡No tenías que echar también, eh! ¡Diti! ¡No tenías que echar, eh! ¡Eh, dale la vuelta! ¡Eh, Gabo! ¡No, no estoy arbitrando, chicos! ¡Gata con el Gabo! ¡Ya no estoy arbitrando! ¡Cuando ya arbite, ahí viene el hombre! ¡Tranquí, eh! ¡Leo! ¡Leo! ¡No cuatro, man! ¡No ocho! ¿Sifo para la mano? ¿ ¡Dale! ¡Dale! ¡Volante! ¡Vale! 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 ¡Pasa! ¡Eh! ¡Pasé! ¡Ten que pararla! Tranquilo, tranquilo, ya vas a salir. ¡Dale! ¡Pasa! ¡Vale! 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 ¡Vale Dale. Dale en 선생님, vamos. Va a subir parte. Dale, dale. Ahí salen. Dale en esa. Bien, dale en esa. Así. Eso. Bien! Bien, Camil! Bien, Camil! ¡Dale! Este es un primer butler! ¡Dale! ¡Dale, dale! Dale, dale, dale! Dale, dale! ¿Tú que mata? Ahí es, ahí es. ¡Ya! ¡Ninguno en cero! Ya! ¡Ya! Convente su poder vas. ¡Dielo, Dio! ¡Dielo! ¡Así! ¡Eso! ¡Dale aquí! ¡Dale! ¡Eso! 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 ¡Acá en medio! ¡Acá en medio! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Llegamos a por ahí! ¡Perro! ¡Eh! ¡¿Quién están por acá? ¡Ey! ¡Llegamos a por aquí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Más que el uno! ¡Eh! ¡Llegamos a cada perro! ¡Vale! ¡Eh! ¡Gente! ¡Cabe uno cada uno! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Bien! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Dale, dale! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Vamos! ¡Tuya, Jose! ¡Dale, Maxi! ¡Vamos, Maxi! Tranquilo, Jose, tranquilo. ¡Dale, dale, dale! ¡Pasá el perro! ¡Pasá el perro! ¡Son tres! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Quién sale? ¡Loscho! ¡Loscho! ¡Dale, loscho! ¡Dale, loscho! ¡Dale! ¡Dale, loscho! ¡Mirá, Maxi! ¡Ven, venga, mas! ¡Ven acá! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Compa, compa, compa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, dale, dale! ¡Pedir la distancia! ¡Pedir la distancia! ¡Presiona a Maxi! ¡Presiona a Maxi ahí! ¡No sale limpio ahí! ¡No sale limpio! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Taco! 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 ¡Bien, igual! ¡En la afuera! ¡Laucho! ¡Pero! 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 ¡Ahí está bien! ¡Pero! ¡Ahí está bien! ¡Pero! ¡Ahí está bien! ¡Eso! ¡Y el Maxi! ¡Un otro a uno! ¡Eh! 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 ¡No se pierdan! ¡Eh! 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 ¡Igual! ¡Nos perdemos abajo! ¡Ay! ¡Taco! ¡Vamos! ¡No vamos más ahí! ¡Nos vamos! ¡A ver qué! ¡Vale, a ver! ¡Qué desplegación! ¡Vá ha hecho Javi! ¡Mascate! ¡Jolillo! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Va! 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 4 minutos 2 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 minutos